Ah, eh, 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 elviralata.com Buenas noches, Santo Domingo, elviralata.com Como soy un cantante juvenil, las chicas me aclaman por montones Los muchachos dicen detrás de mí, que soy el rey de todas las flores Hay una de ellas que está bien, no sé qué es esta oficia de mí Con esa boca y sus ojos que al mirar, tú verás lo que le voy a decir Con esa boca y sus ojos que al mirar, tú verás lo que le voy a decir Quiero, 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 quiero Que al mirar, que sea de otro, que sea pa' mí Oye muchacha, lo que te voy a decir Que al mirar, que sea de otro, que sea pa' mí Que yo te daré lo que no has sentido Te daré besito, tú no olvidarás Al llegar la noche, te daré placer Te daré cariño hasta amanecer Oye muchacha, lo que te voy a decir Aquí se dio otro, aquí se dio pa' ti Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Aquí se dio otro, aquí se dio pa' ti Tú serás de mí como carne propia Y de mi deseo, pizza brasa torta Porque cada vez que quiera un turrón Te comería un tiqui y mi dulce bombón Aquí se dio un chan-chan, lo que te voy a decir Aquí se dio otro, aquí se dio pa' ti Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Aquí se dio otro, aquí se dio pa' ti Quiero la bulla, dominicano, dominicano Tú, hombre, tú, hombre Chiva, enamorado Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Lo dice el león, lo dijo el león Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Tú serás de mí como carne propia Y de mi deseo, pizza brasa torta Porque cada vez que quiera un turrón Te comería un tiqui y mi dulce bombón Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Hoy en un chan-chan, lo que te voy a decir Oye muchacha, lo que te voy a decir Pa' que sea de otro, mejor que sea pa' ti Oye muchacha, lo que te voy a decir Pa' que sea de otro, mejor que sea pa' ti ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias!